Los mozos de Escuadra de Cataluña propusieron en marcha el dispositivo Jaula este jueves con el propósito de detener al profugo expresidente de la Generalitat, Karls Ponchdemont, el líder independentista quien retornó a España tras casi siete años evadiendo la justicia. Desapareció misteriosamente después de intervenir en un acto multitudinario cerca del Parlamento en Barcelona. Ponchdemont, actual líder del partido Juntos por Cataluña, era hasta este día el hombre más buscado en el país con una orden de detención en su contra por los delitos de malversación e investigaciones por alta traición. A pesar de las estrictas medidas de seguridad dispuestas en la zona, el expresidente logró burlar a las autoridades y se sumó en los alrededores del Parlamento, dejando perplejos a todos los presentes. Ante la inminente llegada de Ponchdemont al suelo español, los mozos han desplegado un operativo sin precedentes, activando controles en las salidas de Barcelona y barajando la posibilidad de extender las labores de búsqueda hasta la frontera con Francia. De igual forma, se reforzó la seguridad en el Parlamento, donde se celebra la sesión de investidura del socialista Salvador Illa, momento en el que el líder separatista se volatilizó. Con miles de partidarios reunidos en las inmediaciones del paseo de Luis Companis, donde se aguardaba la esperada aparición de Ponchdemont, el presidente no defraudó y ofreció un breve discurso que caldió los ánimos de la multitud. Sin embargo, su posterior desaparición en medio de la maraña de seguidores, diputados y líderes políticos que lo acompañaban generaron un misterio respecto a su situación en España.